Ven que te necesito, te necesito, te necesito No quiero que tú te vayas, no quiero sentirme sola en la cama Te quiero ser el amor, quiero sentirme dentro de tu corazón Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí Ven que te necesito, te necesito La cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Abre esta cura que necesito, solamente tú me la puedes dar Eres la medicina, eres la enfermera de mi corazón Apriétame en tus senos y dame el tum-tum de tu corazón Mojame con tus delicias, mojame completa, mojame de amor Yo te necesito, sí Te necesito Come on, come on Come on, come on Es la cintura cuando se menea y yo estoy dentro de ti me hace enloquecer Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papicín Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda pasión Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor Yo te necesito, sí Te necesito Yo te necesito, sí Te necesito Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando me aprietas en tus senos Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Que yo te quiero muchacha, te quiero, neta Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Pero que dame tu amor, cosa rica, que te quiero, sí Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Pero que dame tu amor, porque te quiero, mujer Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando te hago el amor, cosa rica, como te mueves Porque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere Porque tú sabes que a mí Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Me gusta ese tum-tum-tum de tu corazón Ese tum-tum-tum que tiene tu corazón Cuando tú me mima, me da refugio y me da calor Mi mami sabrosa, me sobra el dinero para comprarte Diamante, comprarte un yate, apriétame Múmame, acurrucame, romanceame Y ese amor que te tengo, es todo para ti Aunque tú sabes que yo soy el hombre que te quiere De verdad Pero que dame tu corazón Todo, 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 todo lo que tienes para mí Pero que no, no, no No me dejes solo, cosa rica, que no Pésame con esos labios rojos y carlosos Todo, 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 todo lo que tienes para mí Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando me aprietas en tus seres Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Cuando me aprietas en tus seres Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón Yo siento el tum-tum-tum-tum de tu corazón